Hola, buenos días. Pues hoy vamos a cortar Parkinsonia y las estamos triturando las ramas con una trituradora de ramas que tengo ya antigua. Y los trozos, como son muy largos, los estamos haciendo trozos porque al girar dentro de la máquina, giraba y nos podía pegar en la cara o en los brazos. Entonces, nada, vamos haciendo las ramitas más cortas. Y nada, así se quedará para aquí para compost. Ni hay que sacarla a la calle, que se la lleven para los jardines, bueno, lo que es el ayuntamiento. Es más faena, pero bueno. Y nada, también las troncos gordas los hemos cortado con la mini motosierra. Bueno, estamos ahí en ello. Ah, se ha atascado. Sí, se ve que se queda dentro del motorcillo. Se está metiéndole un poquillo a poco. Poco a poco, ¿verdad? Y si no, la volvemos a abrir. No, hay que abrirla. Vale, cortamos. Sí. Se le dían aquí a la eso y se queda. Se atasca. Hace una pasta ahí, ¿no? Y se queda ahí. No, que si le echas muy seguido. Sí, no era tiempo. No era tiempo para la tritura y se le lían. Sí. Claro, es que son, las hojitas tienen así, son finas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos! 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 Bueno, chao